Hola, ¿cómo están? Pues, después de tanto que me han preguntado ¿Qué tiene pollito? ¿Qué condición tiene? ¿Por qué no crece? ¿Por qué está tan chiquito? ¿Por qué? Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral Durante 8 años, la desconductora de Venga la Alegría, Verónica Alejandra luchó junto a su esposo por darle la mejor calidad de vida a su primogénito quien fue diagnosticado con una atrofia muscular espinal proximal M.O.P. de tipo 1 De esta enfermedad genética, en su momento Verón reveló que tan solo habían 60 casos registrados Además, su hijo padecía del síndrome de Reufman, la cual lo hacía ver como un bebé Lamentablemente, hace unas horas, la exintegrante de VLA indicó que tristemente su pequeño falleció y junto a algunas fotografías mandó un mensaje A todos los seguidores y amigos de Pales, queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves, 28 de septiembre Sentimos un vacío que solo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar Pales cumplió su misión, ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna, está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en tierra rezaron y estuvieron pendientes de él, escribió La conductora continuó con su sentido mensaje y dijo, vino a este mundo a dejar un mensaje muy claro A que su legado fuera escuchado y a que todos los seres humanos entendamos de alguna manera lo afortunados que somos por poder respirar, vivir y gozar de la vida Pales, desde que llegó a este mundo, no dejó de luchar un solo segundo por poder vivir, por poder respirar Gracias a todos ustedes por sus rezos, oraciones y atenciones, gracias a cada persona que siempre estuvo pendiente de Pales y de nosotros, gracias a todos los que ofrecieron misas y rezaban por él Gracias a todas esas personas que sin conocerlo no nos dejaron solos un segundo, añadió Pales se fue pero su legado se queda En estos días celebraremos una misa especial y les avisaremos para celebrar juntos Los amamos con todo nuestro corazón y aquí seguiremos juntos por siempre Gracias familia, concluyó ¿Qué son las enfermedades que padecía el hijo de Verónica Alejandra? El MOP tipo 1 es una atrofia muscular espinal proximal Los bebés con esta enfermedad nacen con poco tono muscular y músculos muy débiles También tienen problemas respiratorios y de alimentación El síndrome de Reufman es una displasia inmunodepresora ósea También de origen genético que está asociada con el retraso del crecimiento pre y post natal Retinopatía, microcefalia y discapacidad intelectual En una entrevista el año pasado, la conductora compartió sobre el diagnóstico de su bebé Nos dicen, tu hijo tiene una enfermedad que se llama MOP de tipo 1 Que en el mundo hay registrados creo que 60 casos en toda la historia De los cuales ningún niño ha vivido más de los 10 u 11 meses de vida Los que han vivido más tienen una vida muy difícil y creo que el que más había vivido hasta ese momento era de 6 años ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula